...desde tempranito otra vez, incendios de pastizales, un viernes muy complicado en la autopista Santa Fe-Rosario, anoche el puente carretero, el fin de semana en Reconquista, también el acceso a la ciudad de Rosario por la autopista, muy complicado el panorama y por supuesto hay preocupación de las autoridades. Con el tema trabaja Luciana Salcedo desde la ciudad capital, Lu. Exactamente, estamos aquí en Protección Civil para hablar con Marcos Escajadillo, como así también con Julio Blanc, acerca de esta situación de la cual hablaban ustedes, los diferentes incendios en puntos de la provincia, una constante Marcos. Sí, realmente con los pronósticos de los servicios organismos técnicos de Argentina, donde nos informan de la presencia de la niña, con las heladas que tuvimos, pero ya desde el gobierno de la provincia, por disposición del gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro dispuso, que todos los ministerios, porque la respuesta a estos incendios tiene que ser de una manera articulada, organizada, es por eso que todos los ministerios, el Ministerio de Seguridad, todas las áreas de transporte, seguridad vial, protección civil, bomberos, todos estamos articulados junto con los intendentes o presidentes comunales, y la prueba fue el día de ayer, cuando fue el incendio a la altura del puente carretero, donde realmente se trabajó de una manera coordinada con el suministro de agua por parte de la Municipalidad de Santa Fe, hablamos con todos los organismos que tienen que ver incluso con la transitabilidad, con los peajes, hubo en la ruta 19, también en la autovía 19, accidentes de tránsito por el humo, pero en todo se articuló para dar una buena respuesta con el Ministerio de Salud, con los distintos servicios de emergencia. Pero en esto también es importante la responsabilidad de los vecinos, del ciudadano, para tratar sobre todo de evitar o minimizar las secuelas, porque cuando hay una columna de humo, inmediatamente avisar, provincia dispuso un refuerzo con dos unidades, una en la autopista y otra en la 168, para tener una rápida respuesta hasta que pueda llegar si las características del incendio son más importantes. Realmente hay un trabajo que se viene realizando con todo, porque no es solamente en lo que es Santa Fe Metropolitana o Rosario, sino también en el norte de la provincia, en la zona oeste, en el sur, pero tratamos de dar todo, una respuesta organizada y coordinada sobre todo. Julio, ¿cuáles fueron los lugares más afectados en este fin de semana? Este fin de semana comenzó con el día viernes, en la 168, en realidad empezó en circunvalación a las 6 de la mañana, después durante el día se fue en la 168 a altura de la guardia, donde se tuvo que cortar el tránsito, se trabajó con defensa civil y también con seguridad vial. También hablábamos de incendios que se produjeron en la zona de Rosario. Sí, exactamente. No tengo muchos datos de esa agrupación, pero sí se trabajó en lo que fue ayer, tuvieron 6 intervenciones de pastizales. Chicos, Marcos y Julio los escuchamos. Julio, nos quedamos ya que estamos con vos. ¿Cómo es lo cotidiano de ustedes? Porque estamos hablando de que hace varios días ya no hay descanso, no hay respiro para el trabajo de los bomberos. Es el trabajo del bombero en sí, pero sí, se comienza bien temprano. Por ejemplo, hoy comenzó a las 6 de la mañana, ya empezamos con las primeras intervenciones de pastizales, que fueron dadas por el 9-11, y la mayoría son podas o desmalezamiento que produce la gente por medio de fuego, pero que no debería ser así. O sea, que son intencionales. Y en su mayoría sí. Están todos en etapa investigativa, pero la mayoría son intencionales. ¿Cuál es la complejidad del trabajo del bombero ante esta quema de pastizales y estos incendios? ¿Qué es lo que se interviene inmediatamente para tratar de sofocarlo o controlarlo? Nosotros tenemos las unidades de ataque rápido, que son combates 500, los que nos provee el gobierno y el personal que se capacita en lo que es incendios forestales. Marcos, teniendo en cuenta este panorama y la situación que en toda la provincia está en estas condiciones, ¿qué medidas se piensan tomar? Porque evidentemente no hay manera de controlar algo que en este momento es una situación muy complicada, porque no solo estamos hablando de la pérdida de la biodiversidad, sino también de las consecuencias, por ejemplo, el tránsito, los accidentes, lo que estamos viendo a diario. La respuesta es que se va a continuar incrementando los dispositivos de combate 500, que son camionetas con un dispositivo que tiene una cuba con 500, 600 litros. Y sobre todo también le pedimos a la población la información rápida o la notificación al 911, a los servicios de emergencia, para darle la respuesta en forma inmediata. Porque a veces, ayer el incendio del puente carretero se inició a las 2 y media, 3 de la tarde, y recién ingresó la comunicación a las 17 horas. Entonces, se articuló todo un mecanismo de respuesta, pero en este sentido, la disponibilidad de las unidades combate 500 se están distribuyendo estratégicamente, especialmente para los corredores viales. El viernes en la mañana, fíjense usted que se cortó la autopista a Rosario Santa Fe, a la altura de Sauceviejo, se dio una rápida intervención con el móvil que teníamos ahí en el lugar. Después, se trasladó el foco de incendio, vamos a decir, la zona de incendio, a San Lorenzo. También se cortó la autopista a Rosario Santa Fe. En esto, nosotros trabajamos para que la respuesta sea rápida, pero sobre todo trabajando cuando el foco de incendio es menor, porque las condiciones de combustibilidad que tiene el terreno son propicias para que se propague, no solamente por el incendio en sí, sino por el viento que propaga las cenizas, y al caer las cenizas en un terreno fértil, se propaga el incendio. Muchos lo sabemos, pero hay otras personas que no. ¿A quién tenemos que dar aviso apenas vemos que hay fuego en cercanías, en este caso de la autopista, como ocurrió el viernes, cerca del puente, o en algún terreno lindero? El 911, directamente el 911, inmediatamente tralada la comunicación o la información a bomberos, al área de salud, al todo, se está centralizando en ese teléfono que de tres dígitos, ese número que facilita la información, la comunicación y el tralado, y verifica también la respuesta, ¿no? Porque no es solamente tralar, sino también verificar y certificar que la respuesta sea directamente y que las personas involucradas en un accidente de tránsito tengan la correcta atención. En los últimos días realizaron una capacitación, ¿no?, justamente para bomberos y personas que actúan en emergencias. ¿Qué balance se hace? Un balance muy positivo para que vean ustedes este congreso, el tercer congreso internacional de protección civil, gestión de riesgo y emergencias complejas. Marcó también que estamos en el camino correcto, ¿por qué? Porque esto comenzó a gestarse, este congreso, hace tres meses y el tema central de este congreso fue incendios forestales, porque sabíamos que este panorama de incendios en toda la provincia se iba a presentar y realmente la participación de bomberos, brigadistas, policías, seguridad vial, salud, todas las áreas, incluso también el Ministerio de Desarrollo Productivo, producción, porque muchos de los incendios también afectan la parte productiva. Entonces hay una articulación y vamos a continuar trabajando con los intendentes y con los presidentes comunales. ¿Por qué? Porque los bomberos, ¿qué necesitan? El elemento vital que es el agua. Y los municipios, las comunas tienen regadores, tienen también equipamiento para hacer un cortafuego. Cuando se trabaja de una manera organizada, articulada, con los recursos, porque si el bombero no tiene el agua, tiene que trasladar el móvil a buscar la fuente de agua, y eso se pierde tiempo. Y en estas condiciones lo que se tiene que ganar es tiempo de respuesta. Julio, tal cual observamos el día viernes, había muchísimo viento. Obviamente encender fuego en esas condiciones no es recomendado, y mucho menos hacerlo de manera intencional. Pero, ¿qué recomendaciones se le puede brindar a la población? Estamos entrando en lo que va a hacer la niña, sequía. ¿Qué se le puede decir a la gente? Que si va a realizar podas o desmalezamiento, los residuos los embolsen y esperen que pasen los recolectores. Esa sería la forma más adecuada. Y que trate de comunicarse rápidamente al 911 si ve alguna columna de humo o fuego en algún descampado o terreno baldío, dado que nosotros contamos con las herramientas necesarias como combatirlos rápidamente. No esperar a que se vaya propagando hacia otros campos o terreno baldío, o pueda llegar a ser una vivienda. Muchas gracias, Julio. Gracias, Marco. No, por favor. Gracias. Y las recomendaciones que decía Julio realmente son importantes, porque a veces cuando incluso el tiempo o las condiciones son propicias, se trasladan a la isla, se trasladan a zonas rurales, y se trata de desmalezar y se ciende fuego para quemar ese matorral. Eso realmente en estas condiciones son prácticamente muy propicias para que se generen los incendios. Muchas gracias. La palabra entonces de Marcos Escajadillo y Julio Blanc, hablando de estos incendios que han afectado distintos puntos de la provincia y las recomendaciones a la población. Gracias, Lu. Volvemos en un ratito. Muy amable a Julio y a Marco. Hasta luego. Hasta luego.